Desde el martes 20 de septiembre se cerraron las inscripciones de candidaturas a nivel nacional. Con el cierre de este proceso se conoce quiénes son los partidos políticos que la ciudadanía tomará en cuenta en las próximas elecciones 2023. En la provincia de Loro, específicamente en el Cantón El Guabo, son 10 los políticos que buscan la alcaldía de este cantón. El primero es Jorge Ramón, de Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacútic. Sandy Suriaga Enríquez, del Partido Unidad Popular. Maribel Guasa, del Movimiento Amigo Acción Movilizadora. Guillermo Serrano, del Partido Social Cristiano. Yován Camora, del Partido Izquierda Democrática. José Santiago Peláez, del Partido Sociedad Patriótica 21 de Enero. Douglas Asisclo Alaña, de Juntos Seguiremos Haciendo Historia 5577. Harry Álvarez, del Movimiento Sur Unido Regional. Jimmy Valverde Peláez, de Alianza Avanzamos por el Cambio. Juana Romero Maldonado, de Alianza El Oro Renace. En el Cantón El Guabo, son un total de 44.031 electores quienes estarán próximos a elegir su candidato en 16 recintos electorales. Asimismo, en el Cantón Pasaje, perteneciente a la provincia de Loro, son un total de 11 candidatos que buscan ser la máxima autoridad municipal. Darguin Pereira, Movimiento Pachacútic. Víctor Guzmán, Movimiento Independiente Progresista. Javier Paladines, de Movimiento Amigo Acción Movilizadora. Patricio Jara, de Partido Político Avanza. Ana Cobos, de Partido Social Cristiano. Luis Ordóñez, de Partido Izquierda Democrática. Jaime Bomero, de Alianza El Cambio Viene. Fernando Guzmán, de Alianza Juntos Seguiremos Haciendo Historia. Giovanni Coronel, Movimiento Sur Unido Regional. Javier Fara, Alianza Súmate y Cree Somos Mayoría. Antonio Jara, de Alianza Juntos por Pasaje y Juntos por Las Lajas. En Pasaje, son un total de 68.313 los electores. 33.812 son mujeres y 34.501 son hombres, habilitados para sufragar en estas próximas elecciones. Víctor Cerezo, Fusión Informativa.